Hola amigos, queríamos mostrarles una novedad como hacemos siempre vamos a mostrar unas sillas para camping, para la playa para cuando nos vamos a pescar, porque están muy prácticas ¿Qué tienen de particular estos dos modelos que tenemos acá? por ejemplo, acá la roja es toda de aluminio, de 4 posiciones aguanta hasta 120 kg, son muy muy resistentes viene con el apoyo acá en la nuca, un posavasos el apoyo es de madera pero lo que tienen de distinto a las sillas convencionales es que cuando lo cerramos, lo hacemos mochila y acá atrás tenemos un bolso muy amplio son de la marca Bambú, de muy buena calidad tenemos un bolso muy amplio como para guardar un montón de cosas si nos vamos a pescar es espectacular, metemos todas las cosas de pesca ahí nos lo colgamos en la espalda, solamente llevamos las cañas en la mano y ya estamos preparados para ir a pescar ese modelo es de 4 posiciones y nos lo tenemos así en caño de acero de una posición un poquito más chiquita pero lo mismo, se hace mochila y acá tenemos un bolso muy amplio como en el otro modelo realmente están excelentes, acá tengo una manija para llevarlo muy muy cómodas, muy prácticas y también queríamos mostrar, ya que estábamos acá volvieron a entrar los guantitos de 3 patas que estaban en falta hace mucho tiempo vienen así, se cierran, quedan en la fundita también muy cómodo, cuando uno se va a pescar como para tener algo donde sentarse porque en un momento ya no nos cansamos a pescar o a la playa o donde sea realmente muy práctico así que bueno, nada, como siempre decimos por esto o por cualquier otro producto esperamos su consulta, envíos a todo el país aceptamos tarjeta de crédito así que nos vemos en la próxima y esperamos su consulta